Hola, ¿cómo andan? Este es otro lunes de entrenamiento y hoy traigo un ejercicio súper divertido. No solamente tiene improvisación, sino que tiene un poco de brillo, tiene un poco de belting, tiene un poco de R&B y soul. Pero antes, ¿qué haces que todavía no estás suscrito a este canal? Apreta en suscribirte ahora mismo, el botón de suscribirte para enterarte de todos los videos que hago cada semana. Y ser parte de este canal. Y si querés un poco más, apreta en unirte y vas a tener aparte clases en vivo conmigo todos los martes. No te pierdas esta oportunidad. ¡Vamos a empezar! Antes de empezar este ejercicio, quiero recordarles que estos ejercicios son claramente para personas con voces sanas, ¿sí? Donde es muy importante que ustedes estén en contacto con sus sensaciones. Si pica, duele o molesta, frenan y no siguen el ejercicio o lo prueban más adelante. También siempre recomiendo que tengan una profesora de canto o un profesor que los vaya guiando semana a semana. Pero para mí es fundamental el entrenamiento diario de la voz. El instrumento de la voz es un instrumento que está dentro nuestro, entonces no se puede ver lo que hacemos. Y hay una parte que es de experimentación. Así que probá, jugá, divertite, siempre con salud vocal. Y recordá visitar a tus médicos, fonodiólogos y otorrinolaringólogo frente a cualquier duda o molestia. ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar con un poco de tuang, que es un poco de brillo. La laringe está levemente alta, hay un estrechamiento interno y hago ney, ney, ney. Como si hiciese sonido de gato. Miau, miau, miau. Bueno, lo mismo, pero voy a decir ney, ney, ney. La laringe tiene que estar liviana, no tiene que haber peso. Y vamos a probarlo. Y vamos a hacer ney, 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 ney. Le puedo meter un melisma. Ney, 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 ney. Sigan. Y sigan ustedes solos, va. Volvemos a subir, va. Ney, 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 ney. Busquen ese brillo y esa comodidad. Pueden improvisar y jugar con notas cercanas. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Una más. Y el último de estos. Bien, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a transformar ahora ese ney, 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 que es muy poderoso, ¿sí? Y que ayuda a sacar más cantidad de sonido con menos esfuerzo, ¿sí? Es una percepción de mayor sonido por un tema acústico que está sucediendo dentro nuestro. Si querés más información sobre el twang, podés ver mis otros videos de twang para entender de qué se tratan. Pero vamos ahora a cambiar al ney, ney, ney por one, two, three, baby, one, two, three. ¿Por qué lo hago en inglés? Porque hay algo del inglés que nos llega a este lugar medio así como twang y con este brillo. El español es un poco más abajo, más abierto y no me sirve tanto. Y vamos a hacer. Escuchen. One, two, three, baby, one, two, three. One, two, three, baby, one, two, three. Va, suban. One, two, three, baby, one, two, three. Energía en el cuerpo, anclaje. Activen todo el cuerpo para cantar todo. One, two, three, baby, one, two, three. One, two, three, baby, one, two, three. Y one, two, three, baby, one, two, three. One, two, three, baby, one, two, three. Sigan ustedes. Pueden improvisar un poco si quieren. Jueguen. Bien, muy, muy bien. Le vamos a agregar otra parte ahora y vamos a hacer. One, two, three, baby, one, two, three. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. One, two, three, baby, one, two, three. Eso, pueden variarlo un poco. Uno, dos, tres, baby, one, two, three. Dos más. Two, tres, baby. Dos más. Muy, muy bien. Y ahora vamos a hacer la tercera y última parte de este ejercicio Obviamente ustedes pueden improvisar, pueden seguir jugando, creando Diferentes formas de cantar esto Esta tercera parte del ejercicio es agregarle un melisma Que empieza en voz de cabeza y baja de la siguiente manera Practiquemos los dos solos primero Y va, sería Va, tres Y bajo Lo pueden variar si quieren, agregarle otras notas Aunque no suene bien, prueben, equivóquense como acabo de hacer yo Una más Entonces, ¿Ponemos todo junto? Sería 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Wee See 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Wee Ba 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Yeah Wee Volvemos a subir Va 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Wee Sigan ustedes Yeah 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Volvemos a bajar Y va Vamos 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Wee Y bajo 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Wee Diviértanse Baby 1, 2, 3 ¿Cómo dice? 1, 2, 3 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Yeah Why not? Ah 1, 2, 3, baby 1, 2, 3 Yeah Una más 1, 2, 3 Baby 1, 2, 3 Yeah Wee Y ahora les doy una vuelta Para que hagan lo que quieran Puede ser cantar abajo Voz de pecho En la voz mixta Voz de cabeza Improvisen Juegan 1, 2, 3 Y va 1, 2 Yeah Y 1, 2 Oh Sí Dos vueltas más Vamos No voy a quedar en este tonalidad No voy a cambiar de tonalidad Una vuelta más de lo mismo Como va Y vamos terminando Muy, muy bien Entonces Hicimos Primero Un poco de tuang Activamos el tuang Con el brillo Haciendo un poco de ney, ney, ney Luego eso lo mantuvimos en el 1, 2, 3 Baby 1, 2, 3 Que se mantenga brilloso Que no se apague el sonido Activamos el cuerpo Luego en la segunda parte Donde le agregamos una parte más de belting De más potencia Y por último le agregamos una parte En el registro de voz de cabeza Más agudo Y luego jugamos e improvisamos No tengas miedo a equivocarte Yo me equivoco todo el tiempo Desafino varias veces Y no pasa nada La idea es probar Porque la manera en que vamos a afinar Y que las cosas no van a salir Es desafinando Y cuando las cosas no nos salgan Es la única manera de aprender Equivocate Divertite Y recordá siempre con salud vocal Cuidándote Cualquier cosa siempre podés contactar a tu otorrino O con odiólogo Cuídense Adiós